El saldo de un aparatoso accidente registrado en la calle 20 con 31 del fraccionamiento polígono 108, tercero en lo que va del mes de acuerdo con los vecinos. Para médicos de la SSP auxiliaron a las mujeres, las valoraron y determinaron que no requerían traslado al hospital. De acuerdo con los datos, el AVE o Placacibug 994 se transitaba de norte a sur sobre la calle 20, y al llegar a la 31 se impactó con una camioneta Toyota RAV4 que hacía su alto entre camellones. La camioneta giró y quedó mirando hacia el norte, mientras que el auto avanzó sobre la misma calle 30, y se detuvo en el cruce con la 31A. La guiadora de la VEO dijo que se le había hecho tarde para llegar a la escuela, por lo cual iba a cierta velocidad, y al salir de una curva se encontró con la camioneta detenida. Además, explicó que trató de evitar el accidente, pero fue imposible porque la distancia era muy corta. Los vecinos indicaron que es el tercer percance en lo que va del mes en ese punto, y por ello es necesario que se tomen ciertas medidas para evitarlos. Los daños se evaluaron en poco más de 100 mil dólares, que las aseguradoras acordaron pagar. David Chang Kamal ¡Suscríbete al canal!